No sé si lo voy a subir pero bueno ¡Qué dios! ¿Cómo estamos? Vamos a echarle gasolina a la moto, miramos presiones y nos vamos de rutica ¡Qué dios! ¡A muerte! ¿Qué pasa moteos? Hoy os traigo un vídeo que rescato de hace tiempo Ruteando con una moto que testé cuando mi S1000RR estaba en la Revi del rodaje Por lo que disfrutaremos de una rutita a lobos de una 90 Concretamente de la versión Pure Un bicharrapo que monta un motorboxer de 1200 centímetros cúbicos Refrigerado por agua y aceite Otorgándole 110 caballos, 116 newtons metro y un sonido espectacular Así que nada, en este vídeo vamos a gozarla Bueno, vámonos de ruta Y... ¡Al lío! Nosotros en la 90 Cómo suena esto, ¿eh? Hoy nos vamos de ruta No haremos prueba, ¿vale? Quiero que gocéis conmigo unas cuantas curvas de camino al desayuno Así que intentaré estar todo lo callado posible Ya sabéis que normalmente me da por hablar Pero hoy intentaremos cerrar el pico A ver si escucháis como Dios manda esta pequeñaja Y... ¡Ok! ¡Viva! Gracias por ver el video 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 ¿Vale? ¿Seguimos? Venga, seguimos Una moto que nos da sensaciones como esta Me hago c*** de polvo ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Ya estamos ya en la última intersección antes de llegar al sitio donde vamos a almorzar. Así que nada, espero que os haya molado el vídeo hasta el infinito. La verdad es que yo me lo he pasado bien, ¿eh? Y este bichejo no suena nada mal. ¡Oh, sí! Y nada, como siempre, pronto más y mejor. Ya sabes, moteros, si te ha gustado el vídeo, dale un buen like. Y compártelo con todos tus colegas Y evidentemente si eres nuevo en este canal No olvides suscribirte y accionar la campanita Para no perderte en mis próximos vídeos Bueno moteros, nos vemos pronto Un saludico y como siempre Gas ahí Suscríbete Y comparte Gas Mira, mira, mira A fondo Gracias, amigos Gracias Gracias